¡Atención! ¡Atención! ¡Lista depurada! Hemos identificado y depurado la base de datos de afiliados al régimen subsidiado que cuentan presuntamente con capacidad de pago. Verifique el listado de usuarios que serán retirados en www.bucaramanga.gov.co. Si su nombre aparece allí, comuníquese antes del 11 de diciembre al 633-7000 ext. 239 para recibir orientación. Alcaldía de Bucaramanga. Construcción social, transparencia y dignidad.